Jorge Flores hizo un tremendo toque de bola por la red de la tercera que salía no salía no salió y todo el mundo quieto casa llena sin out viene Rolando González aquí está pegando este hit y vienen una carrera dos carreras empata el juego bien por el Cera González que se despachó con este hit atrás de la primera base imposible para el jardinero y se empató el juego señores quedando corredores en tercera y en primera con Alan Álvarez en la tercera Rolando González en la segunda sin out sin out cierre de la corta entrada y quien viene por allá el Chupi Flores se empató el juego hubo cambio de pitcher también por el equipo visitante y le dieron la bienvenida pues con este par de carreras al nuevo pitcher vamos a esperar que pasa con este turno y entonces si ya suspenderemos la toma del video porque para esperarnos hasta la última entrada por lo pronto quedó el juego empatado 5 carreras por 5 allá hubo un rojo de base y aquí se le va la pelota se le escapó y viene otra carrera más y el Cera hasta la tercera base se va en Anche arriba entonces 6 por 5 lo decíamos hay tiempo pedido allá por el equipo visitante parece ser que va a ganar la pelota otra vez Agustín El Guti El Guti Cruz que en la mañana hizo estragos en Anche para finalizar el juego y aquí es el turno para Martín Pineda